Hola amigos de YouTube, soy su amigo ShadowNac, chicos como ya le dijeron el título del video en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante, esta nueva interfaz Link para poder conseguir personajes completamente gratis vale chicos, vamos a ver cuánto tiempo nos va a llevar, cuántos fragmentos podemos conseguir por partida y bueno chicos, sin nada más, comenzamos y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería esta nueva interfaz Link el cual nos va a servir para poder conseguir personajes completamente gratis entre ellos personajes que han llegado en colaboración, como por ejemplo lo que sería K y un personaje muy querido por la comunidad Alok vale chicos, vamos a ver cómo funciona, una vez que ya sepamos qué personaje queremos le vamos a dar en este botón de Link, nos va a decir si estamos seguros y si en llegado caso llegamos a cambiar de personaje lo podremos hacer después de 24 horas vale, para poder conseguir al personaje tenemos que conseguir 13.500 de estos fragmentos que hay dos formas de conseguirlos, uno por intercambio de oro por intercambio de oro podemos conseguir hasta 500 fragmentos al día vale, estos estarían reiniciando cada día, cada 24 horas y lo que sería por medio de jugar partidas pero ojo chicos, esto va a ir cambiando dependiendo qué tipo de modalidad cuánto dures en partida, pero bueno, más o menos les voy a poner algunos ejemplos por ejemplo chicos, en el Baclea Royal si duras aproximadamente al final, no es necesario que hagas el boya pero más o menos que llegues en los últimos puestos, como yo vas a estar recibiendo más cantidad de fragmentos obviamente no es lo mismo morir al principio que morir al final acá nos llevamos al buya y vamos a ver cuántos fragmentos nos da nos da 349 vale, misma prueba pero ahora nos vamos a morir al principio vale, aquí rapidísimo vamos cayendo del avión vamos buscando una pequeña arma y nos vamos a explotar el barril rojo que está más adelante vale, obviamente nuestro tiempo que permanecemos en la partida es menor y vamos a ver cuántos fragmentos nos dan, nos dan 22 para que más o menos tengas en cuenta que no es lo mismo morir al principio que al final aquí hice otra prueba, me esperé 5 minutos en este puesto, vale, en este lugar y ahora sí nos vamos a matar con este pequeño barril yo pensé realmente que nos iban a dar más de los que serían estos fragmentos pero solamente nos dieron 41 entonces como recomendación si traten de durar un poco en las partidas de battle royale de ahí chicos en duelo de escuadras esta igual va a depender del tiempo de que tanto tarde la partida que nos fuimos 3-3 nos estaría dando 363 de estos fragmentos vale, obviamente haciendo boya pero cuando perdemos las 4 o bueno lo que sería la partida en tal nos estaría dando 99 de estos fragmentos o sea que si traten de ganar lo que sería la partida en duelo de escuadras y el lobo solitario chicos si pierden lo que sería la partida aproximadamente todo eso es aproximadamente estaríamos recibiendo 60 de estos fragmentos pero si nosotros hacemos el boya como en esta ocasión estaríamos recibiendo lo que serían 259 fragmentos o sea que si varía mucho del tiempo y de que si hagas boya o no en un día chicos yo conseguí 2000 de estos fragmentos realmente lo hice como en hora, hora y media así que chicos necesitamos 7 días aproximadamente para poder conseguir un personaje desde mi punto de vista está súper bien yo me imaginé que me iba a tardar más tiempo pero una semana prácticamente para poder conseguir un personaje como por ejemplo Alok desde mi punto de vista está muy bien así que chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les parece esto desde mi punto de vista un buen acierto por parte de Garena para aquellas personas que no puedan recargar tanto así que chicos déjenme sus dudas en la caja de comentarios y sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.